A tu puerta llamé, no estabas, abres el fuego y salta la burbuja, albur de amor, algo se me ha quebrado esta mañana, alguna vez te alcanzaré el sonido, amapola, trastorno, amiga a la que amo, área sonante, cabello al aire, centímetro a centímetro, como rumor de muchedumbre, desde su nido a ciegas, era también de fuego, esta noche de trellis, están cantando adentro, ha llegado el dolor, haz que yo pueda ser, amor, la escala, hoja al aire, indefensa, hoy, porque no quiero entristecerte, igual que licor entre las alas, a la mañana, ningún otro cuerpo como el tuyo, no es mi año, alguien te tiene, huida la piel y bajo tu rozo, que llenará mis ojos al abrirlo, recortado en su tracer en día, si nace de tus manos y de su oscura, solo temblor al viento, su olor de tu húmedo, es para ellos, suelta tu vago humor de vidrio, y abraza la lluvia en tu esencia, tú das la vista a mis pupilas ciegas, y nuevamente abrirá flor de cielo, yo seré cantando, tú habrás muerto. Bueno, eso va a ser.